Bienvenidos a mis Power Users Ay Dios, como extraño Dragon Ball Ya no es lo mismo Clique en el icono de la lupa Y vamos a acceder al Panel de Control Les puede aparecer así O les puede aparecer así, por lo general Si están en Windows 10 Vamos a ingresar a Sistema y Seguridad Dentro de Sistema y Seguridad Vamos a ver que tenemos Copia de Seguridad y Restauración De Windows Y acá al costado dice Crear una imagen del sistema Le vamos a hacer clic Y acá me pregunta Ewochi, ¿Dónde quiere crear la copia? Entonces acá dice que En este espacio tengo como 400 GB disponible Pero bueno, me da otras unidades Otras particiones, yo puedo crearlo Tranquilamente Lo voy a crear Lo voy a crear acá en el G Hago clic en Siguiente Dice que unidades desea incluir en la copia de seguridad Solamente el sistema Obviamente el sistema tiene que estar Tiene que estar lo que es Lo reservado para el sistema Y el entorno de recuperación del sistema Esas tres cosas Después lo otro es muy Opcional Y nos va a demorar más el trámite Hagamos clic en Siguiente Y acá nos pregunta Confirme la copia de seguridad Se va a copiar en esta ubicación Y lo que se va a copiar O sea, lo que se va a hacer esta imagen del sistema Es esto Y hacemos clic Y nos dice Iniciar la copia de seguridad Según El disco rígido Según si tengan Una unidad SSD O una NBEM Van a demorar un poquito más Un poquito menos Así que bueno Como para que no se alargue tanto el video Yo lo voy a pausar Yo lo voy a pausar Así Después retomamos Cuando esté todo listo Bien Ya era hora Me demoró bastante Y dice Desea crear un disco de reparación del sistema Se puede usar este disco de reparación Para arrancar el equipo Bla 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 Contiene cierta herramienta de recuperación Realmente no tengo a nadie A buscar pendrive O no sé si Aguantar Metamos que sí Como para probar que onda Bueno no Tiene que ser disco Nada más Ni siquiera funciona con pendrive Así que bueno Acá te dice Crear un disco de reparación del sistema Bla 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 Pónganle cancelar directamente Gracias por ver este video Clique en suscribir Y clique en la campana Para habilitar las notificaciones